saludos para todos quienes no me conocen yo soy rafael vargas y bienvenidos sean a un vídeo nuevo como están yo espero que la estén pasando muy muy bien yo estoy aquí debajo de esta palmerita en este calor intenso y pues con mi chamarra no para no perder ahí el glamour fíjense que vamos a ir a una bodega de remate es electro remate fuimos con mucho gusto para ustedes que me sorprendió porque está grande la bodega hay videojuegos hay muebles hay televisores bicicletas motocicletas cascos hay de todo y si tienen unos precios que ustedes los van a ver ahorita pagando lo de contado la verdad que te sale muy muy barato también hay de crédito puedes tú sacar tu crédito y pues puedes ir me parece que cada semana o cada 15 días hacer tus pagos entonces no se hable más y acompáñame a bodega de remate de eléctra pero la cuestión de nando está en mojón con una nueva jajaja para los huércoles aclarar del ser de sinfonos de moris ¡Suscríbete! 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 Y bueno yo espero que les haya gustado el video y les sirva recuerda si tú estás interesado en ir a estas bodegas pues ahí están algunos de los precios también te invito a que compartas este vídeo suscríbete al canal apóyame con tu suscripción de igual manera visita me en mi página de facebook iniciativa visión y acción también visita me en instagram como blog rafael y apóyame pues ahí con tus vecinos y yo les mando un saludo para todos gracias a los que me escriben dejan sus comentarios un saludo para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense me mucho y saludos para todos